muy buenas gente que tal estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos a un nuevo capítulo de final fantasy 12 vamos a cargar la partida muchas gracias como siempre por estar ahí al otro lado de la pantalla y vamos a pasar aquí un buen ratillo con nuestros héroes aquí estamos en auto guardado espero que haya auto guardado bien vale casi cuatro horitas ya ya sabemos cómo funcionan los gambit y todas estas cosas conocimos a esa aliada temporal que se hace llamar amalia que yo creo que es la princesa as vale pero no sé por qué pero bueno vamos bueno vamos a dejar esto si queréis y creen que es una soy una simple ladrona es mejor que una simple asesina y ya sabéis que la nos dijeron que la princesa se parece y no creo que sea no sé si será o no no sé no voy a saltar esto vamos a saltar lo que ya lo vimos ayer vale y luego estaba la el sueño que tiene con el príncipe tío y lo del anillo que se queda como el anillo vale que creo que era esto esto es el sueño no sé lo del anillo que no sabemos qué y los líderes supuestamente eran para él es una misión no salto vale porque ya lo vimos ayer simplemente para recordar un poco si quiere ver la escena por lo mirar del final del vídeo ahí y ya nos encontramos en la prisión y diremos que puede salir de aquí ya está y ya estamos aquí vale no se dice van cierre que fran está buscando una salida vale los hombres han tenido la amabilidad de llevarse a nuestras pertenencias era esperar este no es el lugar para hacer turismo no te deje no te alejes de aquí no te metas el dios vale y qué hacemos entonces ostia ha pasado hola hello qué haces qué haces qué haces qué ha pasado qué ha pasado ostia ostia digo qué está pasando vale vale quieto 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 ostia que se me han gastado las pilas del mando tú me cago en la leche y claro y se ha quedado como como pulsado hacia la derecha tío qué hace qué hace este inútil la madre que lo parió ostras pedrín qué casualidad lo voy a dar acá hasta el final del capítulo ahí hasta justo al principio bueno mejor eso que no se te gaste en una batalla o alguna movida no ay quieto coño voy a poner está cargando un segundo a ver si me deja me cago en la puta tú pico ostras ostias que no que no entraba tío en el enchufe por dios vale ya está let's go vale y hay gente y todo no reo no se entiende 99 noventa y no noventa y uno vaya ahora te he llegado bienvenido a la famosa mazmorra de alumina chico aquí todos somos iguales los amabilísimos imperiales nos cuidan nuestras pertenencias y nos queda nos nos quedamos con opuesto vale se han visto hasta la zona a ver a ver a ver a ver tenemos tesoro y coño y todo aquí bola de rumbre otro reo que tortazo menuda arpilla este está bien de agua chico chico yo una vez luché en esta fortaleza para salvar a la rey de dalmasca pero ahora aquí me tienes vale vale vaya un pipiolo si quieres sobrevivir no la lleves la contraria a dalguza entendido quien será dalguza el hombre que ha venido contigo me suena de algo no habían puesto precio a su cabeza es un bandido no ya me acuerdo es un pirata del aire y hay una buena recompensa dime muchacho ¿todavía tienes esperanza? pues si claro que si nunca hay que perder el ácido me alegro no se puede vivir sin esperanza el imperio está condenado a ser destruido pronto muy pronto mis compañeros de la organización vale bola de rumbre bola de rumbre escapar muchos lo han intentado pero chico y a ti ¿por qué te han encerrado? no parece muy bonito ¿qué hiciste? ¿le tiraste una piedra a un imperial? los imperiales se encierran aquí a quien les da la gana criminales sediciosos incluso a gente que no les cae bien cuando estás dentro lo más importante es sobrevivir si no te mueres quizá algún día puedas salir gracias por el consejo amigo ¿sabéis que los niveles más profundos de estas mazmorras están plagados de monstruos? dice que cuando anochece empiezan a pulgar por ahí ¿aquí estaremos a salvo? por la noche se oyen voces unos gemidos escalofriantes parece que esos gritos vengan de lo más hondo del infierno ¿verdad? vale bueno me di cuenta de que el capítulo de ayer al final se me robotizó otra vez la voz pero ya sabéis que es culpa de los drivers tengo un problema que a veces que no va bien así que pues eso ¿y qué hacemos? como prenderéis no voy a hombre podría haber tendría que coger un guarda anterior y grabar esa parte pero es un lío y total tampoco es para tanto si me voy a robotizar ya está ¿vale? pero bueno no es todo el capítulo solo son 10 minutos creo que eran me ayudo puerco ¿qué hice de cazar espías? ¿qué se ha creído? ¿y quién está hablando este? eh tú te doy el consejo si no quieres meterte en lío no vayas hacia allí vale pues yo como no te desobedezco grabo por aquí y me voy para allá a investigar loco como niño bueno me voy ha 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 Joder, me da una paliza En español, por favor Vale, a ver cómo se anima de esta Vale, pero no tenemos las armas, ¿no? ¿Hola? ¿Apuñetazo, gente? Sí, apuñetazo, apuñetazo Claro, solo podemos pegar apuñetazos No tenemos armas Voy a robarle Al Daguza ese Que Daguza era el jefazo, ¿no? Vale Vale, una poce Vale, parece que no tienen nada importante, ¿no? Un colirio Y a Galidor Galidor No, Galidor Galidor Voy a curar a este Porque este parece que no se quiere curar Hostia, solo tengo un ojo Una poción Bueno, tiene primeras auxilios Pero bueno, da igual Lo cura No me fíen A la A la lona No me fíen No tenemos Antio ¡Gracias! Me encantan los diseños de esta raza que no sabemos como se llaman Por lo menos yo no lo sé Y luego las armas ¿Qué llamas? ¡Dale eso de nuevo! ¿Qué? ¡No escuchaste! Yo solo dije que muchos de ustedes son culpables Si tú eres el Pirate de Sky en sus manos, ¿dónde está él? Te harías mejor, M'Gamnon Con tus palabras, fue la armada imperial que cayó este Pirate de Sky Nosotros hicimos tu trabajo para ti No necesitamos la ayuda de los enemigos de los enemigos El Imperio se restaurará todo aquí ¿Qué es lo que te dice ahora? Tal vez que te haré mi espalda en ti Antes de que me maté mi miedo Eso es suficiente, M'Gamnon ¿Qué es lo que te haré mi espalda? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¡No! ¡No te has gustado! el doblaje es pésimo bueno a ver las voces están muy bien dobladas me refiero, pero están mal sincronizados con los personajes me refiero que el acting está bien hecho, pero no está sincronizado no sé si es porque el original es en japonés pues sí, le daremos caso a Fran nos fiamos de ya, ¿no? vale, un cristalito vale, nuestras armas, ¿no? vale mapa de las mazmorras desde ahora podrás ver todos los sectores del mapa de zona pero la tenemos equipada, gente sí, está todo equipado, ¿no? con texto, tal, no sé qué vale, sí, todos los accesorios, todos vale, ya que estamos vamos a ver las licencias ¿cómo vamos? 59 puntitos esto era recuperar PM al infligir daño no lo estoy usando no lo estoy usando, el PM o sea que el poder mágico aumenta el efecto de los hechizos de momento no voy a ir a melee o sea que que digo a poder mágico o sea que bueno, alguna técnica aprenderemos, ¿no? vitalidad máxima bueno, se van subando todos, ¿no? vale, vamos a ponernos vitalidad máxima a tope un poco de vitality robavidas, tío no te explica lo que no te explica es lo que es, ¿no? cada personaje puede conseguir hasta tres licencias de sublimación de la disponibilidad del tablero no he entendido eso pero bueno un gambit más extra esto tiene que ser bastante útil ¿este no tiene vitalidad o qué, tío? o sea, si tiene este gambit, ¿no? vale, vamos a ponernos este no sé lo que hará, tío robavidas, tío pues se lo voy a pillar, gente ¿qué es esto? otro bloque PM a partir de este momento podrás utilizar el comando sublimación en el apartado especiales del menú de batalla cada personaje puede adquirir hasta tres sublimaciones ah, esto que son como las invocaciones ¿no? digo yo, no lo sé no tengo ni puta idea supongo ¿no? vale arcos de plata ahora hay que conseguir este para que conja mejores armas también, ¿no? robar lo tiene ya libra este puede ser útil indemnización recuerda para sufrir daño esto lo tenemos ya bueno, libra lo voy a coger porque puede ser bastante útil y luego vamos a coger este no lo podemos coger todavía vamos a coger un módulo Gambit de estos y de momento ya está vale como no hemos puesto uno más vamos a poner a ver voy a ponerle algo de robar ¿se podrá poner? si, el comando se pone luego ¿no? a ver pues al enemigo a ver al enemigo de el enemigo de mayor nivel que le robe lo que pasa es que si le va a robar siempre claro, es que me faltarían cosas de esta o que le robo al que tenga menos vitalidad ya está antes de morir que le robe yo que sé por ejemplo por probar algo tío eh ¿qué he dicho yo? robar, ¿no? vale robar vale pero lo tengo desactivado espérate ¿eh? vamos aprendiendo cómo va esto está bien me gusta me mola let's go aquí no hay nada ¿no? aparte nuestras armas no hay más no hay más No, 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 no. Vale, bueno, tendremos que ir por toda esa parte de ahí, supongo. Ahora te voy a ir por la parte de abajo primero. A ver. A registrarlo todo. Va. Va, al ataque. Se supone que subimos de... Es que como no lo he mirado, se supone que al subir de nivel mejoraremos todo, ¿no? El ataque físico y mágico, la vitalidad y todo también, ¿no? Aparte, ¿no? Aparte de lo que le ponemos nosotros en el tablero, me refiero. Hostias. Qué duro que es el cabrón. Gracias. ¿Quién hay por ahí? Está por ahí arriba. Vale, un Ether. Perfecto, esto era para los PM. Vale. Hay que ir por ahí. Vale, vamos a ver la parte de arriba. Vale. Aqua más. Vale, es una magia, ¿no? Bien. Gracias. Thank you. Vale, llegamos al mismo sitio. Bueno, antes era por la parte de aquí abajo, pero... A ver, espérate. Sí, ¿no? Era por esta parte. Exactamente. Tú, maguete. Hostia, que me ha dado. ¿Me ha dado o no me ha dado? Creo que no. Vale, perfecto. Está curado. Está curado. Bien. A veces me hace una cosa hecha, tío. Se quedan a un pixel de vida los cabrones, tío. Se quedan a un golpe, ¿eh? ¿Lo habéis visto? No veo. Ay. La ceguera. Nunca mejor dicho, no veo. A ver. Especiales. Sublimación. ¿Y esto cuándo se tira? Coño. A ver, fofo. Cago en la leche. Por Dios. Bueno, ella puede usar magia también para curarse, ¿no? Luz. ¿La ha tirado sobre ella o no? No lo sé, no me da cuenta. No sé si me la ha tirado yo mismo. ¿Se la ha tirado ella? Sí, se la ha tirado ella. ¿Sí? 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 Vale. Vale. Perfect. Curate, hija. Vale. Bien. Vale, nosotros veníamos de aquí arriba, ¿no? No lo sé, tío. A ver, hay que ir por bajo supuestamente, creo. Vale, no hay nada más. No hay ni nada. Podría haber algo. Estaría guay, ¿no? Que hubiese algo, ¿no? No, no hay nada más. ¡Suscríbete! No sé cómo sería la versión de Play 2, tío, pero... Hostia, se veía bastante bien esto, ¿eh? La versión está mejorada, tío. Vale. Pues nada. Vale, pero nos ha adelantado. No estaba aquí. No sé si me ha dejado algo por el camino. Vale. Vamos a mirar aquí arriba y ya está. Acá abajo no había nada. Bien, aquí... Vamos al mismo sitio, ¿no? ¿Estoy volviendo? Espérate, un segundo. Aquí hay un cofre. Aquí hay un cofre. Tira, coraza, coraza, Sammy, campeón. Gracias. 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 Hasta luego. Bueno, también total disparan. O sea que me da a distancia. Y ya nos podemos ir tranquilamente. Y meter... Vale. Ya nos podemos ir tranquilamente. Y una cola de Fénix. Qué guay, tío. Vale. ¿Dónde estaba el camino, tío? A ver. Era... Hostia, no lo sé. Esta no había visto yo antes, tío. Hostia, ahora sí que me he perdido. Hostia, te lo juro. Era por aquí, vale. Vale. Entonces, si era por aquí... A ver, un segundo. Vale, aquí no hay una más. Y aquí por donde me hemos venido antes, ¿no? Vale, sí. Perfecto. Vale, ya no me pierdo. Vale, está aquí la puerta. Se ve aquí. En el minimapa. ¡Hombre! Este es Vash. El Capitán. Pero habían dicho que está... Hostia. Es el esclavo a Val Cier, ¿no? Habían dicho que había muerto. Sentencia a muerte y aún así vivas. ¿Por qué? Para silenciar a Andor. ¿Cuántas veces debemos decirlo? ¿Es todo? ¿Por qué no preguntar a Vane a él mismo? ¿Es él no uno de tus maestros? Hemos encontrado a un líder de los insurgentes. Vale, entonces no es la princesa porque, coño, sabrían quién es la princesa, coño. ¿No? Pues se parece a la princesa del principio. Se parece a él, ¿no? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Esto es el lugar? La luz está fluendo a través de esta habitación. Debe que ir a algún lugar. ¿Tú? No eres imperio. Por favor, debes me retirar. Es contra mi política de hablar con los muertos. Especialmente cuando se han hecho ser kingslayers. No lo maté. ¿Es así? Ah, feliz de escuchar. Es su hermano. O sea que somos de sangre real. Claro, no sabíamos el parentesco que tenía. Claro, entonces Penelo y él son hermanos del príncipe, tío. Entonces, que huyeron, ¿no? Claro, si no, los hubiesen colgado también, ¿no? Es que como no han explicado nada... Spare nos vuestros queridos. Sí, pero... Pero él es un... Un traidor, sé. Es que ven aquí y combate si quieren. Si puedes ir, vamos a ir. ¿Tú llevándolo con nosotros? ¿Podríamos usar otro arma. Y tienes él. Va, se ha liado el grupo Vale Claro, él quería matar al rey Y luego, claro, como este Se puso por en medio, su hermano El príncipe Que es el que manejamos al principio Del juego Pues lo mató Tampoco lo tenía por qué haber matado Túneles de Valheim ¿Esto qué es, tío? No funciona Déjame ver Ajá, el fusil está quemado y la electricidad no llega al interruptor A jugar por los cables, este es el interruptor de alimentación Apuesto a que nada funcionan los túneles en este momento Vale A todo esto No dicen que solo éramos tres para luchar Ahora hay cuatro Bueno, pero que está puesto como para manejarlo, ¿no? Ah, pero esta es un aliado de momento Vas, vale Vale De momento Entonces un aliado no tenemos su licencia Ni polladas sin vinagre Pero esto sí Blanco el líder Atacar al enemigo a la vista Vale, vale Este, ¿qué tendrá? No sé ni lo que tiene O sea Las magias, si de eso me refiero Eh ¿Qué iba a hacer? Iba a hacer el recomendado por donde era, tío A ver Un vendedor ahí, tío ¿En serio? A ver qué tenemos aquí arriba Por aquí hemos venido, ¿no? Vale Y por aquí Ah, hay una sala aquí ¿Qué pasa? ¿Estoy ahí? Ah, aquí, vale ¡Hostias! Para ver si lo he dejado, ¿sabes? Dos mil quinientos pagos, tío Bueno Tengo que encontrar los fusiles, ¿no? Aquí un vendedor A ver, no Quiero este cofre No lo puedo coger Parece que no ¿Qué milagro? No pensaba encontrarme con nadie aquí abajo ¿Vosotros también habéis venido a buscar chatarra? ¿Eh? ¿Queréis salir? Allá hay una escalera ¿Cómo? ¿Que estáis a pedazos? Mmm, entonces tendréis que buscar otra salida por los túneles Pero antes hay que conectar la electricidad Si no, esta reja no se abre El problema es que el fusible de allá arriba está quemado A ver, probad con este otro Vale, me ha dado un fusible Este fusible lo hice con material que encontré en estos túneles Pero te aseguro que funciona tan bien como cualquier otro Vale, pero podemos comprarte Si vais a meteros por los túneles es mejor que os pertrechéis bien ¿Me compras algo? A ver Aquí parece que hay ya material mejor Que lo que tenemos, ¿no? Eso es lo que nos sube, ¿no? Más 3, más 12, más 4 A ver Vamos a hacer un inciso, ¿vale? Si que soy un guapino Si que siempre terminas Me enciendo bien la tentación Vale Esto de podar también No, ¿no? No pasa nada Tengo que poner el fusible de arriba, ¿no? Vale Ok El fusible se pone aquí Y ya habrá que pulsar ese interruptor Vale Colocar el fusible, sí Eso es Carga Y ahora hay que cargar Como hicimos con los cristales de cuartos Ahora ya está la carga Perfecto Vale Vamos a ver El equipo Ah, la licencia ¿Cómo vamos? Igual que antes, ¿no? No hemos hecho gran Esperate Ninguna mejora A ver, está El arco 1 Arco 2 Joder Es que el arco de plata Es arco 2, gente Bueno, lo puedo comprar Y me faltan 3 puntos Vale Vale Sí, sí Ingeniero A ver Tienen las pistolas Este sí que tiene las pistolas, ¿no? Capela Vega Sirio Vale A ver Veamos Cuánto tengo ¿Dónde está el dinero? Ah, 5.000 Vale Se lo compramos Esta espada tiene más ataque que la katana que tenemos Y esta Tiene más ataque que la que tiene A das 1 Katanas Vale Pero no tengo ninguna katana mejor que esta, tío Es que esto requiere espada, ¿no? Katanas, ¿eh? Ojo Espadas 2 Claro No es lo mismo, ¿eh? Voy a comprarle si es el arco Tampoco es que sea una barbaridad Es más 4 solo Pero bueno Esto es que es más 2, tío Yo aguantaría, gente Porque para lo que sube ¿No? Vamos a aguantar, tío A pelo Coño Sí, es que Para lo que sube, gente Yo creo que es mejor esperarse a la siguiente mejora, ¿no? A la siguiente, sí No sé No sé No lo sé, tío La verdad que estoy indeciso No sé El sistema este Cuando hay luz No hay mucho problema Pero si baja el eléctrico Y se ve en oscuro Tendrás compañeras agradables El medidor de arriba A la derecha Indica la ejercicia restante Ha bajado un poco Cuando se ha abierto la reja Para mover algo Del tamaño de esta reja Se consume más o menos El 30% de la capacidad máxima En los turnos Quizá haya alguna otra reja cerrada Para abrirla Tendrás que encontrar el interruptor Vale Es que estoy indeciso Con la mierda esta Del equipo, tío Tiene Altair Altair Siete Vale Es que sube muy poquito El ataque, ¿no? O sea La otra que tendría nueve A ver ¿Dónde estaba? ¿Me ha pasado? No, esto es Altair Vale Capela Más dos Ahí va Sí Vale Vale Y ya está Yo no tengo más Más cosas por aquí Podemos comprar también equipo También sería una buena idea Vale También te pone A quién le vale A quién no, ¿no? Sí Vale, vale Perfecto Cubrecabeza Vale Vale Ellos llevan un casquete Casquete ¿Te voy a echar un casquete? Vale Vamos a coger entonces Por ejemplo Los cucarabezas Estos, ¿vale? Me voy a comprar dos Vale No No quiero Ahora luego lo equiparemos Esto es el peto Que es más uno también Para ellos dos No Vale Y luego para mí no tengo nada, tío No me sale nada, gente No me sale nada, tío Brazal de argile Efecto que tiene de libra Oh Interesante esto, ¿eh? Hace cero dos Vale Ceguera Inmune Esto puede ser útil también Vale Flechas de arco Nosotros estamos usando esto Balas de cebolla ¿No? No Esto es para las Para las balas Vale Estamos usando estas Tienes una ¿Solo tengo una? ¿Y si me hago sin balas No dispara nada? Hostia, cien pavos cada bala No lo sé, tío Es que no sé cómo va esto, ¿eh? Unas colas de fénix Venga Hierbas de lego También vamos a comprar Que no tenemos casi ninguna Vale Pociones sí que tenemos Vale Libra Vale, esto es la magia, ¿no? Hay que comprarla aquí también Gente No se puede activar desde licencias ¿O cómo va eso? Es que no lo entiendo Bueno, porque esto va a la técnica No a magia, ¿entiendes? Se requiere libra Yo la pongo aquí Se supone que hay que comprarlas, tío Sí Se supone Ah, y hay que comprar esto también Vale Se supone que estos son los que tenemos, ¿no? Vamos a comprarlos, tío Hostia, tiene un montón, ¿eh? Uh, tiene un porrón esto Hostia, tiene un montón El personaje Le dije La acción a su propia persona Eso supuestamente Que será para resucitar, ¿no? Con vitalidad menor del 100% Digo yo Bueno, hay un montón, gente Pero, claro Ahora voy a coger, por ejemplo, el del 70 Amigo con PM, el 60% O un Ether, por ejemplo, ¿no? O el 100% Vale Y aquí Amigo con vitalidad Personaje en estado de agonía Personaje si tiene PM Vale Vitalidad Voy a coger los otros, tío No sé Y lo tengo allá Me lo guardaré No sé Ya que son más tantos porcientos Y ya está Vale Esto es Hay que hacerlo, gente Vale O sea que Equipo A ver Valtier, por ejemplo A ver si lo optimiza a esta hora Sí Lo optimiza, ¿veis? Perfecto Lo que no optimiza es el acceso ¿Qué es el acceso? ¿Ok? Vale Tampoco hay para optimizar El arco de plata no se lo pone ¿Veis? No se lo pone, ¿por qué? Porque no tenemos la licencia Para luego Hay que acordarse de poner eso ¿Vale? Y este no se puede poner nada Vale Vamos a guardar O no, no hace falta Por aquí autoguarda Ya está Está consumiendo la energía El bicho ¿Veis? ¿Quién? ¿Quién es la luz? ¿Quién es la luz? ¿A qué de esos? Te he oído de estas Mimic Vale, pues habrá que matarlo. Vamos a ver si le podemos robar algo. Ah, le habíamos puesto a... A Fran para que robase también. Otra que hace poca vida. Vale, recuperamos la energía, ¿no? No matarlos. No matarlos. Vale, y este no se puede equipar nada, ¿no? No tiene arma. Va a puñetazos, tío. Pero no lo puedo equipar. No, no lo puedo equipar. No. Vale, este también está merendándose aquí el cable. Let's go. Continuamos. Bien, una poti. Vale. A ver qué tiempo llevo, gente. Es que me tengo que salir un momento, gente. Sí, me están llamando. Vengo ya, ¿vale? Vale. Let's go. Continuamos. A ver un segundo. Vale. 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 O las escaleras, ¿vale? vale, ya tenemos el 64% y el 92%, bichito vale, se está reduciendo espérate un segundo ya tiene ya suficientes para el arco lo que pasa es que si hubiese puesto este por ejemplo este no lo podría pillar aunque quisiese ¿entendí lo que quiero decir? ahora sí que sale antes no salía pero porque no tenemos la licencia una patada está ya el fondo, el bicho vale, este es el camino, así que vamos a ir para otro lado vamos a cargaros al bicho eléctrico ese nivel 7, Frank ya perfecto y a ver, y a subir de nivel por ejemplo nivel 7, me sube la vitalidad de 2, no me da cuenta 378 tiene la máxima ahora no sé gracias 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 vale vale da igual por donde ir o sea que vamos a ir por aquí primero a ver ahora hay otro bicho ahí al fondo otro bicho eléctrico de esas un ultrapote un ultrapote vale aquí hay un tesorito madre te por favor gracias un apote va, vaya mierda me darán aquí un puñadiles ricos gracias gracias coño, si que estaba lejos el cruce vamos a ir para atrás a ver si hay algo como esto y esto tiene buena pinta la vasija el mapa de los túneles de Valge a buenas horas no a buenas horas bancas verdes como diría que bueno ya pero mira ya tenemos todo esto aquí veis hostias son grandes si ostras cuando no me va a dar tiempo de hacerlo todo pues no cuando lleguemos a la próxima sección corto ya está aunque aquí un montón un tío de mazmorra no 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 joder con el pajarito lo que seas mezcla de murciélago con pájaro raro vale no listo tengo que coger este para explorarlo y ahí pues supongo que habrá alguna cosa chulí aquí lo dejo aquí y mañana se supone que acorda hoy se supone a ver ahora bueno ahora no pone la hora la hora no la pone ¿no? vale sí pero lo ha dejado justamente ahí perfecto vale pone el tipo que llamo pero no la hora que es ahora en el reloj que son en mi reloj son las 3 de la tarde bueno espero que hayáis pasado un buen ratito aquí junto a mí y junto a nuestros héroes favoritos y mañana más y mejor como siempre te digo el like y favorito si te gustó puedes suscribiros al canal, compartir el vídeo lo que queráis, besazo nos vemos mañana, saludos, chao